Y bueno gente, seguimos con la serie Silent World, así que nada, vamos a seguir con esta historia, creo que vamos 31% de lo que viene siendo, bueno acá tenemos las chicas estas que le están pasando re bien 31% de nuestra historia, así que nada, vamos a una nueva Y bueno gente, estamos acá en la misión, la primera misión del video de hoy Estamos con el amigo acá ¿Y este quién es, boludo? Uno que le está pidiendo plata Oh, tenemos que disparar, esto es lo que me encanta, cagar a tiro De los binoculares al otro Estos son al revés el estúpido creo, que tarado Ok, tenemos que ir al barco Ok, vamos al barco Eh, ¿ya me están disparando? El boludo dispara con una escopeta, no, acá se pasa Pero por lo menos llegá a disparar cuando estemos arriba del barco, ¿no? Ahora que nos puede encarar a piño A ver, ¿qué tenemos? Oh, no tengo balas A ver, hijo de puta También tengo ganas de jugar el GTA IV Me lo pasé en directo como un imbécil, bueno no importa Me lo pasé en directo, pero se me borró las grabaciones, igual no importa Pero igual no ahora, ahora el GTA IV no Más adelante Tengo ganas más de jugar el GTA V porque el GTA V es más corto y el GTA IV es un poco más largo Pero también tengo ganas de jugar todos los GTAs, me gustan mucho los GTAs No me pasé, ni Solo me pasé el 4 y el 5 de todo Los de Play 2 me faltan, los de Play 2 son legendarios Muchos me piden que juegues este de San Andréa Lo traeré Chovici Lo traeré al canal Andar de directo a sin prohibición ¿Jueaste San Andréa? ¿Y esto? Ah, tengo que abrir ¡Estamos liberando a gente! Ah, mirá, las Prosti Gracias, extraño En una de estas va a haber alguien adentro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Jajaja Jajaja Qué juegazo, boludo Qué juegazo Los juguetes sexuales Uy, ¿qué te...? Uh, granadas No puedo agarrar nada acá, ¿no? Ah, no puedo agarrar ¿Ya está, boludo? Ya... Ah, no, hay más chabones Más granadas y cosas y basura Uh, lo puedo agarrar Me lo marca como que puedo agarrar, pero... Ah, ya agarré Ya agarré Ya agarré, ya agarré No, pero acá no puedo pasar ¡Y este Gordo! Uy, me metió una piña, boludo Me borró la... la cara Corá, cambiale, cambiale, cambiale Eso fue Gordo ¿Vos querés pelear? ¿Gordo? ¿Todo qué? Corre, Gordo Les quiero tirar un puto RPG a este Gordo, boludo ¿Lo supiste? Tomá, forro Tomá, la concha de tu madre Ah, igual al compa lo puedo reanimar Así que no Bueno, yo me quemo un poquito, no pasa nada Tomá, Gordo de mierda No sé qué dice Bien Fascinito el Gordo ¿Esto qué es? Este juego es un... Es... buenísimo Oh, también tengo ganas de jugar al... No sé si lo conté más juguetes sexuales Amigo, terrible Era por acá Ok, esta le voy a abrir y va a ser una cara piña ¿Hay algo raro con estas? No, no Me fijo porque siempre hay un detalle medio... Medio así... La conferencia de tu prima Mira, este es fácil, este es fácil, este es fácil Ah, me quedé sin... No, no No sé si lo hagan No estoy seguro No me quedé pirando contra... ...le esclueter Ahí está, hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Cómeme el pene! Ahí tenés ¡Pum! ¡Ve la boca! Vale, listo Hermosa voz, para afuera Dale, las dos Están con nosotros, estarás seguro Aca tambien vamos aprovechando que no venga nadie Ok no, aca no había nadie, armas Y va... Acá hay quien hay Acá están las minas, las ultimas O va a estar alguien En una de estas pensé que iba a estar alguien enemigo que me va a tirar la mierda ¿Te imaginas que en una de esas abro y están los gordos de esos gigantes? Me cago encima Seguro allá arriba, capaz de venir el refuerzo seguro Agarro un piqueo Bien Que vengan, que vengan los helicópteros Vos son lanchas, lanchas Tomada primera Ese se va a morir, ese se muere Se muere Se muere Vos tambien te morí, el helicóptero que lo tengo soplándome la nuca Hijo de puta Porro Dale morite Bien Para, para, para Bueno no tengo nada de vida, me muero La palmo Salí Moriste Bien Hermoso Quien queda, quien queda ¿El helicóptero? No, vos no me vas a disparar amigo, ni en pedo me llevas a disparar ¿Ahí que viene? Se me colaron un par Pero ahora lo vamos a matar Bueno, muy importante Los helicópteros estos Bien, yo Yo bajo con la minigun, papá Eh, ¿me ayudás amigo? Venimos a buscar a tu chica, boludo Y ni me ayudas, la puta madre Bien Ahí está Tengo que hacer todo yo Vamos a buscar, listo, ya están, están todos Me ha soltado al lado Si me van a tirar más Allá estamos Bien Buscar el helicóptero Guay ch Tu buscó un helicóptero Tu buscó un helicóptero? ¿A dónde boludo? Yo qué sé Ahí está Ahí estamos, estamos, estamos Listo Buena misión, me gustó Ok, ok Mirá, mirá, mirá Se cae, boludo No la puede subir Uy, tenía que dispararla ahí, boludo Todas las forras, Zetas, volando Ah, te la he elegido Listo Ahora que este no lo veo Bumba, te la comiste Es que soy muy bueno Con los bazookas soy muy bueno Y con el helicóptero Uy, tengo ganas de hacer una misión con helicóptero Bueno, acá los voy a tener que... Ah, la misma en 4 horas esta No la pueden subir, boludo Le disparo y... Y... Ya está, boludo Bumba Igual yo la apunta a este Pero bueno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hacía, boludo? Parecía que tenía efecto Parecía un gol con efecto No los veo No los veo, boludo No los puedo disparar No los puedo disparar Ahora Parale Listo Yo disparo y pega para cualquier lado, boludo Ahí está, doble Listo Listo, papurri Corre ¿Pueden subir esa negra, boludo? Está colgada ahí hace 40 años, boludo O la suben o la tiran, boludo Pero... Dale ¿Y qué hago? ¿Y ahora qué? Oh, bueno, ni más de este lado No los veo No veo nada, boludo No los veo ¿Qué tienes? ¿Qué le disparé, boludo? Ahí está, boludo Se murió más Ahí va Esto Esto Disparale Dale Dale, no llego a dispararla a todos Disparale! Ahí está, ah, cuando está en rojo creo que... Ah, mirá a donde me tira chabón Pero boludo, ya no tira acá abajo Lo veo ¿Lo crees? No le tira boludo, que poronga de RPG Tirale! Tirale! Ahí está, bien Bien, 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 ¿cuándo llegamos? ¿La que viene? Creo que llegamos Y la negra sigue ahí colgada, impresionante Impresionante Bueno, sé que me están diciendo, pero bueno Listo, llegamos Lleva la mía a ver ¡Ah! Nosotros la tenemos que llevar Increíble ¿Qué va a pasar? ¿The Brother of Saint? No, boludo, ¿están haciendo cosas adentro? Sí, claro, si no pasa adentro Y para Saint Rose, ¿dónde lo voy a llevar? ¡Ann Roy! ¡Ann Roy! Ah, pero ahora me vienen a buscar este hijo de puta Le llega a dar Porque me habrá dicho algo, chabón Porque yo creo que este es el primo No sé, ¿cómo se llama este chabón? ¡Kill Ben! Está re cagado el otro Después voy a buscar un resumen de la historia Porque no entiendo un carajo Está todo en inglés Encima no hay subtítulos O si hay, no lo encontré Uh, ¿la quieren secuestrar a esta? Ok, de... Completo Listo Hermoso Muy bien Chaquete bien Listo Bueno gente, otra misión ahora con Ángel Se llama, creo que Ángel es este de grandote Oh, vamos a hablar con esta No me entendí que eres un patrón de las artes, Viola Nunca tuvimos la oportunidad de ver ¿Qué hicimos en este experimento? No me acuerdo su nombre Kiki era la que murió Porque lo busqué en el capítulo pasado para la miniatura Pero... No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo como se llamaba No me acuerdo No me acuerdo Nada bueno Let's go Uh, estos son los... Uy... Creo que son los SWAT O de la policía No sé que son los militares Van a pasar por encima Van a pasar por encima Uy... Tomá Tomá, Listo, justo a tiempo Uh, ahora vamos a tener que pelear contra todos los SWAT Uy... Es una mina, ese chabón Es un chabón Es un chabón eso Si no me dicen por la voz Ok... Dijo yes, comandante ¿Quién está buscando? ¿Con mucha plata? Porque... Nos vienen a buscar todo esto, gordo ¿Quién eran esos chicos? Los soldados de alguna forma Vamos, vale Si hay que pelear hay que pelear Vale Hubo siempre en un puti club What? ¿Qué pasó? No veo nada No veo nada Bien, 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 bien Pará, boludo ¿Quién vino? Uy, estos tienen armas de colores, boludo De rayos, boludo ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Te mueves? Vale Para abajo Está muerto, ¿no? ¡Ah! Este tiene escudo Tomá, meto el escudo en el orto, chabón ¿Dónde más balas? ¡Te voy a hacer una embestida! ¡Ah! Le iré a hacer una embestida, chabón A ver Ok Ok, ok Ahí tenemos al increíble Hulk ¡Uy, de pedo! Creo que... Uy, amigos Aparece la nave de S.H.I.E.L.D. Boludo ¿Qué es esto? Cada 5 segundos Gente de ustedes no lo ven Pero yo sé ¿Me lamenté? Se me está grabando la voz Porque... Había una vez que no se me grabó la voz ¿A qué le disparo? ¿A qué le disparo? ¡Vamos! 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 ¡Listo! Bueno, dale Que vayan llegando ¡Oh, este tenía RPG! Lo necesito Agarralo Agarralo ¡Dale! No me digas que una de esas tiene RPG porque me muero Qué forro, boludo Porque había tiros No sé si iba a volver Pero bueno, si vuelve ya está tocadita Creo que iba a volver Ni idea Listo ¡Vamooos! ¡Joder! ¡Joder! El amigo es muy bonito ¿Ves? Que vuelve, hijo de puta Le disparé al... al Hull No, no... Está mal de veces. Mira, mira... Mira, mira... ¡Aaah! ¡La confianza está ahí! ¡Si pensas que estarías mejor en eso! ¡No, no! ¡Eso es todo tuyo! ¡Viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! ¡Viene de nuevo! Yo le pego un... ¡Respasócaz! ¡No! ¡Toma! ¡Horra! ¡Ahí viene otro más! ¡Esto está complicado! ¡Ahora que me picaba la pierna! ¡Listo! 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 ¿Y a vos? Te voy a hacer algo, te voy a hacer algo, te voy a hacer... ¡Listo! ¡Mira! ¡Te manda a volar! Bueno... Eso fue muy... Muy poronga, boludo. Lo quería mandar a la mierda. ¡Survive! Eh... ¿Survive? ¡Haz! ¡Mirda! ¿La maté? Sí la maté. ¡Viva! 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 ¡Ahhh! ¡Es que no me hace nada. No, no, no. Miren la mierda. ¿Quién se cayó? ¡Grandote, grandote! Ahí está arriba. No lo pude ni agarrar. Vos ayuda amiga. Ayuda en algo. ¿Está sacando vida ahí o no? No, ve que es un Hulk, boludo. Es Hulk. El chabón es Hulk. Es Bruce Vannel el chabón. No, no, no. ¿El Brook? Sí, creo que el Brook. Es Hulk, amigo. El chabón. Es Hulk. Yo lo sabía desde un principio. No, no engañé a nadie. Es Hulk. Vamos. Muerte. Sí. Creo que no puedo recargar. Me encanta eso, no sé cómo se hace. Se lo hago sin querer, no sé cómo... Ahí está, ya sé cómo se hace. Increíble. Lo haría todo el día, me pasaría haciendo esto. Me pasaría haciendo esto. Me viene corriendo de más lejos. La cosa es así, mira. No, 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 no. Muerte, Kiki. Bueno, la hermana de Kiki, no sé cómo pija se llama o no. Tengo ni puti de... Ah, este también. Negro de mierda, boludo. Che, flotó todo, menos lo que tenía que flotar. No, no, no. No, no, no. A ver. Volvamos al... Al sign-in-roam eso. Quedo uno solo. Mira. Te vas a comer esta. ¡Pum! Vale a más robar un auto porque si no nos vamos más El auto y la policía están facha, boludo Ahí está, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, Kiki ¿Y el chabón? ¿Se murió? No me diga que se murió Me caía re bien, boludo ¡Kiki! Yo le voy a decir Kiki ¡Bajate! ¡Bien! Ah, mirá, este es el puto, boludo, que nos manda a todos los chabones Estoy aquí para responder vuestras preguntas sobre la iniciativa de Stagg ¿Qué haces mierda, chabón? ¿Cuánto tiempo estará ocupando Stagg? No hay ocupación No hay ocupación No hay full apoyo de Mayor Riddle ¡Qué forro, boludo, que se vino a jugar al Halo 3, boludo! Cuando ganamos la guerra en Urban Terror Tú y vuestras familias estarán seguros de nuevo Señor, eso no es lo que me pregunté Déjame decirte acerca de Jessica Parish Una chica de Stillwater Bueno 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 Ok, está bien. Bueno, vamos a levantar otra misión. Otra misión con la Hacker. ¿Y esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Bolada! ¡Gracias por estar aquí, Eddy! ¿Qué tal? ¿Por qué parecíamos así? Muy bien. Kilbane, hay algunos que aclaran que eres un criminal. No, 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 Jane, my dear, please, the saints are criminals, call me eccentric, but I'm just an entertainer, slash businessman, slash philanthropist, slash, we get it. Where are they? No idea. They're broadcasting from an undisclosed location. We'll fucking disclose it. I might be able to triangulate while you're shooting if you go to the broadcast tower. We're on it. Ok, we're on it. Ok, we're on the helicopter. Call me the vehicle instead of a helicopter. Use it. I'll explain when you're airborne. That asshole is going to trash the scene. No, vamos, 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 que tenemos tiempo. Cuando hay tiempo en un juego me... ...me voy muy nervioso. Más en los GTAs, en los GTAs me pone muy nervioso. Esto obviamente no es un GTA pero igual me pone nervioso. ...me voy muy nervioso. Ah, tenemos que agarrar... Ah, no es el helicóptero. Yo pensé que teníamos que agarrar... ...alcanzar un helicóptero. No, no, no. Puta, puta. ...alcanzar un helicóptero. ... ... ... ... ... Baja, 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 baja. ... Hay decker aquí. Probablemente usan esas antenas para que los decker usen. No es sorpresa, probablemente. Dale, amiga. Para arriba. No sé cómo estacionar el puto helicóptero, boludo. ... ... ... ... ... ... Las mierdas explotan, así que, hay que aprovechar. ... Sustan todos. Pongo uno acá. ¡Ay, te enferma! No estoy igual al chabón este, boludo. No, eso no. A ver quién más. Muerto. Morite. Muerto. 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 Por acá. El amigo. Muerto. ¡Uy! Lo hice. Tengo que plantar algo. Transmítero. Tengo que plantar el transmisor. No sé qué. Tengo que mantener. Tengo que mantener. Tengo que mantener. Tengo que mantener. Ahí está. Igual tapaja, boludo. Porque no sé cómo se estaciona. No sé cómo. Frenar con este puto helicóptero. Yo sé ir para arriba. A la helicóptero. A la helicóptero Por aquí. Ada, por aquí. Oh, a este, oh, me van a cagar a ti, me van a cagar a ti, ¿cómo estaciono?, ¿cómo mataciono, chabon, mirá todo el tiempo que estoy perdiendo por no saber, ah, mirá, 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 con el control, con el control, con el control, oh, si lo pierdo en esta, ya se que es con el control, ya se que es con el control, uff, pueden morir amigos, ¿me romperá el control si lo dejo solo esto?, listo, muerto, voy por arriba, voy por arriba, dije, oh, casi me caigo boludo y perdí a toda la misión, oh, más escalera, que mierda tiene esto, no sé que quise decir ahí, pero, más escalera boludo, bueno, mi compañera creo que va a conseguir, oh, porra, ahí está, dale, listo, paracaídas, pero abre el paracaídas, que pajero, chaval, no te la puedo creer, no, 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 re pajero, chaval, todo de nuevo, no me jodas, no me jodas, todo de nuevo, y a mi, a mi, a mi, a mi ¿Qué es eso? la con me está cansando que juporonga boludo dale, 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 dale la c**cha de tu madre, chupa pija eeeem ¿Dónde vas a obtener los transbendores? ¿Dónde vas a obtener los transbendores? ¿Dónde vas a obtener los transbendores? ¡Suscríbete al canal! ¡Pero me cagón! Ignoralo, ignóralo, ignóralo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Target Hay que escanearlo, creo ¿No? Si, si, si Creo que si Creo que si, creo que si Porque cada vez que pasa el coso se verde Encima de él se... Se llena la barrita Tengo que llenar la barrita, creo Tengo que llenar la barrita, tengo que llenar la barrita Ok Dale dale que ya termino Dale dale que se queda Bien Y ahora? Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir Ok, era eso Como tenía una mano, pensé que le teníamos que robar el auto o algo Pero no Interline Ok, auto Interline Vamos Vamos Esto será lo último, creo Porque no, no creo que me dé más tiempo para hacer algo más No, es una promesa Esto se ve como el lugar Si Si, tengo que hacer algo más Si, tengo que hacer algo más Pues está lleno de enemigos Ah, ah, bueno, tienen una sola bala Chupame la chupame la chupame Y este tiene cuatro boludo, dale No hay ninguna que tenga balas Que? Que paso? Que paso? jajado No, no quiero morir no, no quiero morir no, no quieres morir no, no quiero morir no, no déjame disparar la concha de tu hermana Te he visto no, metete planetary a ver, eh, vos... ¡Mala concha de tu madre! Eh, ¿la puede matar? Ah, no, es una enferma literalmente con todas las letras ¡Sal hija de puta! ¡Estoy en problemas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué hija de puta esta, chabón! ¡Cómo me rompe la verga esta mina! ¡Dale! ¡Venidelo! ¡Dale! ¡Venidelo! 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 Ok, y... ¿qué pasa? ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Se ha rompido todo ¿Está bien? 11.000, una banda Bueno gente, estamos en la última misión, ahora sí. Había dicho que era la última, pero vamos a hacer una más Vamos a hacer una, esta va a ser la última Uh, cerró una foto ¿Qué diablos hicieron con el chopper? Matt se ha hackado en su computadora y lo haría con un EMP ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo mucho peor Ok Confía en mí, es malo ¿Cómo cerramos los deckers? ¡No! ¿Qué necesitarías? Algo así Esa es una de las... ...es 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 una... ...es una de las... ...es una de las... ...es una de las... El guardia que se robó el helicóptero. ¡Adiós! Esas personas están a mitad de camino al computador. ¡Vamos! Ok. Bien. Vamos adentro. Waltho boludito, no puede correr. Dale, dale. Ok gente, llegamos. Nos bajamos. ¿Bajamos antes de tiempo? Los forro chabón Listo, los mato el amigo La conchuda Creo que disparé a esta forro Ahí esta, esta rompe mucho las bolas La mina No se que le dieron a esto Mira, lo que puedo hacer... Ay no me deja Hija de puta Están relimpiando chabón Toma, forra, toma, toma Ah, son una banda de estas chabón Re pesadas estas chabón ¿Vale? Ah, forra, la cabeza Listo, ahorita tenemos que entrar Uuuu, terrible, uuuu, encima ahí Están los dos bandos amigos, se están picando entre los dos bandos No, están los SWAT estos Están los... Los Epo Morite... No se mueren más, que tenés Pide ilimitada Están los dos bandos Están los dos bandos Están los dos bandos Uuuu, uno solo boludo ¿Qué pasa acá amigos? Ay yo te voy a explicar algo Ya te lo expliqué Bueno no se que están hablando de este inferno, la chica hacker con el emu está hablando. Fica la nariz boludo. Vamos a la cabeza. Dale, 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 dale. Ah, pensé que esa mierda explotaba, no se parece. Oye, ¿te podés llegar a morir? No se, te estoy preguntando. Vos también hijo de puta. Matrucho eso. Ok, limpia la lobby. Viste como uno de Fortnite mío. Vamos. Arriba, arriba, arriba. Dale, recarga. La cabeza, la cabeza, la cabeza. Lo enfermo, lo voy a agarrar con la escopeta. Toma, listo. Mira acá. Listo. ¿Y ahora? Oh, pará, 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 pará. Esta forra boludo, empezó a spammear la espalda. Ah, forra. ¿Tengo más balas? Bueno, tengo 100 de esto. Creo que lo comprobaba la escopeta. Espero que me acuerde para el próximo capítulo. Que hijo de puta. Cabeza, hay que pegarla en la cabeza porque si no, no sirve. Listo. Listo. Ahora quedan un poquito que están allá. Listo. Quedan acá dos, creo. Ahí está. Me queda uno, creo. Me queda uno, no sé. Me meto al tanque. ¿Te vas a meter? ¿Conmigo? ¿Dónde te metes? Listo. Listo, muerto. Vámonos. Terrible. ¿Era qué, amigos? Acá abajo, pelotudo. Ah, no tengo que hacer los pisos. Ok. Atá, pelotudo. Digo que no usen el tanque. Listo. No usas el canón. Ah, Kenzie, chingada, ¿te vas a meter el... 100% sigiloso. ¡Papá! Están siguiendo a otra vez. ¿Van siguiendo a través? Use el arma de la máquina, no el canón. ¿Crees que está malo? Eh, eh... Trae la carretera, no sé. No usas el tanque. Relax, no usas el canón. Uh, Kenzie, chingada, ¿te vas a meter el... No, no. Estás justando a tu boca, te vas a meter el... Oh, ¿qué es eso, Kenzie? Oh, usa el arma de máquina, no el canón. ¿Esto parece, Matt? Espera, espera, espera. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¿Le hice bien? Me recosté esta parte, gente, porque el negro, este pelotudo, le disparaba a los chabones y le pegaba al camión. ¡Bien! 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 Ok, completado. 10.000 de cash, 11.000 de cash. Agentes, espero que les haya gustado este capitulito de Saint Roses, así que like, compartan y suscribanse que ayudan un montón. Chau chau.